Lagunas, Anexo Santa Rosa se prepara Para despedir el año viejo Este viernes 30 de diciembre Si, este viernes 30 de diciembre En el mejor local Mi Balderita Y desde las 8 de la noche Para bailar, para gozar Llega el retorno triunfal del Maretazo del Ritmo Sonido Mar Juvenil Si, Sonido Mar Juvenil Con la mejor animación muy profesional Del chivolo Alex Compeñas El que estará con muchos regalos, premios y sorpresas Para todo su público presente Hacemos la cordial invitación A toda esa gente bailadora y chelera De la Anexo Santa Rosa, Cruz del Védano Alto Perú, San Miguel, Arbol Sol Le cruce la cenaida, Anexo Los Mangos Chepito Alto y Bajo, Huaca de Barro Y a toda esa gentita bailadora De los caceríos cercanos Le hiciste mucho daño A mi corazón Este viernes 30 de diciembre El mejor tonazo de fin de año será En el cacerío Lagunas Anexo Santa Rosa Con el Maretazo del Ritmo Habrán canastas, polos, gorros Y muchas sorpresas más Presente la cerveza bien heladita Seguridad garantizada Te esperamos con toda tu manchita chelera No faltes Auspicia Abícola el buen pollo De Alberto Valdera Confección Emilio Elito Transporte Mi Valderita Pollería Mi Valderita De Wilmer Valdera Confecciones J y M Cruz del Védano En la calle San José Confecciones Alexito De la familia Tuyoque En Lagunas Anexo Santa Rosa Estructura metálica Pintura Zuclupe De Edgar Zuclupe Ubícanos al costado del colegio Julio César Tello De secundaria Planchado y pintura Zuclupe De David Zuclupe Ubícanos en el cacerío Lagartera Servicio de transporte Mamey En Cruz del Védano Y Radio Frecuencia Milagritos Noventa y cuatro punto cinco FM Zuclupe